El 1 de diciembre, se acuerdan, Día Mundial de Lucha contra el SIDA, ONU-SIDA, la Organización de Naciones Unidas, presentó un informe que dice, si bien baja la cantidad de nuevas infecciones porque hay mayor conciencia y mayor control, ahora el foco está puesto en la cantidad de gente que recibe atención. El 57% de los infectados en todo el mundo no recibe tratamiento. Escucharon, casi el 60%. Hay en este momento 21 millones de personas sin acceso a los medicamentos. Escuchó bien usted la cifra. Si nos ubicamos en África, si nos ubicamos en África, tan solo en el continente africano y simplemente en los países del centro y del sur de aquel continente, se reportaron en lo que va del año 790.000 muertes vinculadas con el SIDA. El SIDA mata porque se ha generado esa sensación de que el SIDA no mata más. No, evidentemente el SIDA mata. Bueno, a ver, pero lo importante, ONU-SIDA tiene un objetivo, que trabaja para que el 90% de las personas sepa si está infectada y el 90% de ellos reciban tratamiento. Es el objetivo que nos mencionaba el doctor Sergio Esniec el día de ayer. Hasta el 2020 esa es la meta. Y el director ejecutivo de ONU-SIDA dice, soy muy positivo porque sabemos que sí se puede tener una vida digna si se reciben los medicamentos necesarios. Por ejemplo, 15 millones de personas en el mundo están recibiendo actualmente el tratamiento. Es mucho o es poco. Es el doble de hace cinco años. Esa cifra es todavía más destacable si se piensa que en el año 96 prácticamente nadie tenía acceso a los medicamentos. Los enfermos pueden vivir de una manera digna si el Estado garantiza los medicamentos. Lo que se busca es la cronicidad de la enfermedad, es decir, llegar a prácticamente que la carga viral sea indetectable en sangre. Eso se logra a través de los antivirales, pero el problema es que algunos países, el 50% de la población mundial que sufre la enfermedad no lo está recibiendo. Bueno, el objetivo es que eso se reduzca, evidentemente.